Finalizamos esta jornada con nuestro recorrido nocturno por cada una de las regiones del país. Las zonas más lluviosas del Caribe serían el occidente de La Guajira, norte de Magdalena, Bolívar, norte de Sucre, la Sierra Nevada y Córdoba. La nubosidad seguirá aumentando en el archipiélago de San Andrés y Providencia, por lo que no se descartan lluvias en amplios sectores de las islas. Las aguas prevalecerán en la noche del Pacífico, especialmente en sectores de Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Seguimos en la región andina que promete lluvias fuertes en el occidente de Antioquia, Caldas y Risaralda, mientras que las lluvias de menor intensidad se estiman en sectores de Boyacá y Santander. El tiempo seco será el protagonista de la noche en la Orinoquía y podría activar algunas precipitaciones en el norte de Bichada y Arauca. En el sur del país, los pronósticos anuncian tiempo predominantemente seco, salvo por algunos chubascos locales en el departamento de Amazonas. Cielo nublado se espera en la capital del país, donde algunas lluvias persistentes se activarían durante las horas de la noche. Ahora los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Máxima alerta por probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca baja del río Cesar, especialmente en la quebrada La Floresta. Alerta naranja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de La Guajira, Tolima y Huila. Máxima alerta por probables deslizamientos en Bolívar, Cesar, Magdalena, Nariño, Risaralda, Los Santanderes, Boyacá, Antioquia, Casanare y Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y occidente del Mar Caribe y en el norte del Océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.